¡Pink-Pong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡Hola amigos! ¿Listos para subirse al tren de colores? ¡Todos a bordo! ¡Rojo, naranja, amarillo, rosa, azul! ¡Todos a bordo! ¡Chu-Chu-Chu-Tren Rojo! ¡Chu-Chu-Tren Rojo! ¡Todo el tiempo a todos lados! ¡Aquí llega el Tren Rojo! ¡Chu-Chu-Tren Rojo! ¿Quieres acompañarnos? ¡Chu-Chu-Tren Rojo! ¡Rojo! ¡Vamos Tren Rojo! ¡Y Rojo! ¡La-la-la-la-la-la-la! ¡Chu-Chu-Chu-Tren Naranja! ¡Chu-Chu-Tren Naranja! ¡Todo el tiempo a todos lados! ¡Aquí llega el Tren Naranja! ¡Chu-Chu-Tren Naranja! ¿Quieres acompañarnos? ¡Chu-Chu-Tren Naranja! ¡Naranja! ¡Vamos Tren Naranja! ¡Ven y Naranja! ¡La-la-la-la-la-la-la-la! ¡Chu-Chu-Chu-Tren Amarillo! ¡Chu-Chu-Tren Amarillo! ¡Todo el tiempo a todos lados! ¡Aquí llega el Tren Amarillo! ¡Chu-Chu-Tren Amarillo! ¿Quieres acompañarnos? ¡Chu-Chu-Tren Amarillo! ¡Amarillo! ¡Vamos Tren Amarillo! ¡Hay el Amarillo! ¡La-la-la-la-la-la-la-la! ¡Chu-Chu-Chu-Tren Rosa! ¡Chu-Chu-Tren Rosa! ¡Todo el tiempo a todos lados! ¡Aquí llega el Tren Rosa! ¡Chu-Chu-Tren Rosa! ¿Quieres acompañarnos? ¡Chu-Chu-Tren Rosa! ¡Rosa! ¡Vamos Tren Rosa! ¡Ven y Fon Rosa! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Chu-Chu-Chu-Tren Azul! ¡Chu-Chu-Tren Azul! ¡Todo el tiempo a todos lados! ¡Aquí llega el Tren Azul! ¡Chu-Chu-Tren Azul! ¿Quieres acompañarnos? Chuchu, tren azul ¡Azul! ¡Vamos, tren azul! ¡Modi azul! ¡La, la, 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 la! Chuchu, chuchu, tren de colores Chuchu, chuchu, tren de colores Todo el tiempo a todos lados Ya llega el tren de colores Chuchu, 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 chuchu Chuchu, 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 chuchu ¡Sí! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!